Ya estamos de regreso aquí en Zona de Juego y en esta ocasión en la mesa, bueno, tenemos como invitados por supuesto Javier Bravo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y en esta ocasión también Luis Hernández, reportero y editor del periódico Esto. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias Luis también por estar en esta ocasión aquí con nosotros. Y bueno, para hablar del tema del baloncesto, el básquetbol que pues prácticamente un hecho de que pues va a regresar el básquetbol profesional aquí en la Ciudad León después de un año de ausencia, tras la desaparición de los lechugueros un año después de los titánicos de León. Ahora, bueno, las abejas de Guanajuato pues inminentemente llegarán aquí a la Ciudad de León y usarán el domo de la feria como pues su casa para la próxima temporada de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Un proceso que ha sido pues largo desde que terminó, desde el último partido de temporada de las abejas de Guanajuato en marzo pasado cuando fueron eliminados por el conjunto que posteriormente terminó como campeón, los pioneros de Cancún. Desde entonces se manejó la posibilidad del traslado de la franquicia de Guanajuato a otros lares, siendo por supuesto la primera opción León-Guanajuato y que bueno, pues a dos meses, a mes y medio de que comience la temporada regular pues prácticamente ya está un hecho que las abejas de Guanajuato estarán aquí en el León-Guanajuato. Pues vaya historia de ires y venires, ¿no? Es una constante no solamente de León, sino de muchas plazas a nivel nacional. Esa insuficiencia económica, una Liga Nacional de Baloncesto Profesional, lo digo profesional, porque parece ser una liga de ricos y pobres. Mientras vemos tres equipos, cuatro equipos a veces en el estado de Veracruz que están sustancialmente apoyados por las universidades privadas, incluso en algún momento por el propio gobierno federal. Estamos hablando ya del sextenio de Ernesto Zedillo, después Vicente Fox, una fortaleza económica que finalmente se refleja en los resultados, porque es finalmente la plaza que tiene mayor consistencia en los play-offs, empezando por ahí, y después por los campeonatos. Luego tenemos un sector norte del baloncesto, que tradicionalmente pues ha tenido muy buenos exponentes, estamos hablando de estados como de eso, ¿no? Estamos hablando de Baja California, en algún momento también Fuerza Regia de Monterrey, algunos otros equipos del sur, en Quintana Roo, en Yucatán, y el centro del país pues prácticamente con este tipo de tejes y manejes donde no hay una permanencia, no hay una consistencia. Y yo creo que la información que publicaste ayer, Luis, es esclarecedora de cómo León se ha querido subir insistentemente a ese carro, al carro de los equipos, si no ganadores, por lo menos ricos, los equipos que tienen una sustancia económica, que tienen una permanencia en la liga y que además son ganadores. Entonces, nunca ha podido ser lechugueros, dentro de la Liga Nacional de Baloncesto no ha podido, no lo ha logrado. Lo máximo que se le recuerda es allá en el año 2004. Fue 2004, 2005, cuando perdieron dos finales de conferencia contra Jalapa. Y estamos hablando, y yo creo que era muy ilustrativo en aquel entonces, veías tu publicidad de los lechugueros por todos lados, figuras de selección nacional, ex NBA, recuerdo mucho de las su llamas porque era el que jalaba más marketing en ese entonces, y tenía un apoyo significativo. Tras los años, estamos hablando prácticamente de 10 años aproximadamente, que relativamente es poco o es nada. En 2014 empiezan con problemas económicos. No, desde antes, 2014 fue cuando desapareció. En 2014 y nos remontamos al 2004 cuando empezaba la liga. Con 10 años comienzan los emprendidos económicos, 6 años comienzan a decaer. Y una familia exagente que yo creo que hizo muchísimo por la franquicia, eran los primeros 3, 4 años. El problema es que nunca se renovó. Ese proyecto jamás se atendió. Y se establece, y vamos, en buena medida, los últimos 3 o 4 años, quizás 3, pues pusieron todos los huevos en una canasta, en una sola canasta, que era la de Acremex. Y hoy conocemos en lo que terminó Acremex. Y yo creo que, en buena medida, un damnificado de la inconsistencia administrativa de Acremex son los lechugueros. Ojo, los lechugueros no eran ahorradores. Ese es el único problema. Efectivamente. Muy de acuerdo contigo, Javier. Sin lugar a dudas, estamos viendo una liga. Hemos vivido en una liga de ricos y de pobres, de varias, varias inconsistencias en ese sentido. Equipos que tienen mucho poderío económico, que en su momento han llegado a tener 8 elementos de selección nacional en su roster contra equipos, como por ejemplo en este caso los lechugueros o las abejas de Guanajuato, que con muy poco, la verdad es que han logrado bastante. Yo aplaudo muchas veces la labor que ha hecho la directiva de la Quinteta Guanajuatense, Guanajuatense, principalmente porque con un presupuesto digamos del último tercio de la tabla han logrado meterse a post-temporada, han tenido jugadores de mucho peso, jugadores que realmente le han ido muy bien al equipo. Pero si lo analizamos desde una fría realidad, el hecho de que ahora las abejas estén con esta posibilidad de mudarse a León, pues nos habla de que es una franquicia exitosa deportivamente. Si lo queremos ver de una manera muy benevolente, no han logrado un título que podemos decidir. Entonces sí lograron un objetivo. Lo intentaban, que creo que ya es mucho cuando no se tiene el presupuesto suficiente para poder pelear esos niveles. Pero administrativamente la plaza ya no iba a dar más en Guanajuato. La gente que iba era muy fiel. Una de las mejores aficiones yo creo que existe en la Liga Nacional de Baloncesto. Pero el equipo ya no tenía para dónde crecer. El escenario, mis respetos también para la colmena, un escenario que puede bien recibir otro equipo de la Liga Nacional, pero no con un proyecto de largo desarrollo, de largo plazo. León en esta posibilidad y con estas negociaciones que se han ventilado, con la posibilidad de que el domo de la feria sea específicamente para la actividad del básquetbol, aún así durante el calendario de la Feria de León, me parece que ya es un primer gran paso para que el equipo tenga esa solvencia en primera de un lugar donde jugar. Porque recordamos esos lechugueros que en una temporada visitaban cinco o seis canchas diferentes para jugar sus juegos como locales, caray, nunca le vas a poder dar un sentido de pertenencia a un equipo que no sabe cada jornada en qué cancha va a jugar. Sí, hay que recordar que, bueno, ¿cuál es la razón de fondo del traslado de la franquicia de Guanajuato a León? Mientras vemos imágenes, bueno, justamente de algún partido de hace dos años, precisamente, de Abejas y Titánicos. De hecho, ese fue el último partido de Titánicos. Ya Abejas tenía que ganar para calificar a Playoffs. Perdió, Titánicos prácticamente lo eliminó, pero también ahí se vieron envueltos en situaciones administrativas que, a final de cuentas, dejaron a los dos fuera de la postemporada. El traslado de Abejas de Guanajuato a León se da meramente por situaciones económicas. Realmente, la respuesta en Guanajuato fue buena. La franquicia llegó en 2009 y dos años después es cuando Alejandro Marcoquio, en primera instancia, asociado con Héctor Ramírez, posteriormente ya en solitario, pues fueron creciendo, fueron llevando de la mano esta franquicia a buen camino. Sin embargo, bueno, pues ahora el problema es justamente la estructura económica, ¿no? Ahora la iniciativa privada, pues, ha puesto algunas complicaciones para invertir a este equipo ahí en Guanajuato Capital. Y, bueno, pues tal parece que estos mismos empresarios, a lo mejor, que le han dado la negativa al equipo, estando en Guanajuato, pues, le han dado luz verde estando en el hipotético caso de que se vinieran a León, ¿no? De ahí justamente, pues, la razón del traslado de Guanajuato a León. Se va a buscar que se mantenga, por supuesto, la misma identidad, el mote de Abejas, recordando que, bueno, pues, en primera instancia sí se toma por el lado de que la Universidad de Guanajuato al principio estaba dentro del equipo, después sale la universidad, se quedan con el mote. Pero ahora, bueno, pues, van a tratar de que no sean las abejas de Guanajuato Capital, ¿no? Si no sean las abejas del estado de Guanajuato. Habrá que ver también, por supuesto, cómo responde la gente. Fue un difícil, una difícil situación el hecho de que desapareciera una franquicia con tanta historia como son los lechugueros de León y naciera una nueva, como fueron los titánicos de León. La gente se fue, bueno, el equipo, mejor dicho, se fue ganando a la gente con resultados, con buenas actuaciones, con jugadores carismáticos como Isaiah Wilkerson, Michael Izárraga, también que en la actualidad juega con el conjunto de abejas. Y al final de cuentas la gente respondió, ¿no? Vemos en ese partido, si bien no era un lleno en el domo de la feria, pues sí veíamos por lo menos prácticamente la mitad de la capacidad de una situación que ya no se veía en el final de su historia con los lechugueros. Así que, bueno, pues, más allá de que abejas pudo haber sido el rival odiado tanto de lechugueros como titánicos, me parece que la clave van a ser los resultados. Si abejas tienen resultados, la afición de León, independientemente que en su momento haya sido el rival odiado, va a responder y va a apoyar a las abejas y vayan al domo, ¿no? Yo creo que también hay que destacar eso. Las abejas también no han sido ajenas a este tipo de complicaciones y graves complicaciones. Yo creo que el perder incluso el apoyo, digamos, ya ni siquiera un patrocinio tal cual. Estamos hablando de un acompañamiento total institucional de la Universidad de Guanajuato. Eso reforzó muchísimo las abejas y eso hiciera que en algún... Vamos, guardando, pues, las dimensiones, las abejas nacieran grandes, vamos, en el sentido de que tenían una afición ya cautiva porque era prácticamente la afición de la Universidad de Guanajuato que por mucho tiempo ha requerido de un deporte que tuviera y que concentrara los valores universitarios. Y que es un escaparate para la gente, ¿no? Es un escaparate. Jueves, sábado. Y que además significaba una conexión importante, que yo creo que es un punto específico, que en el deporte profesional mexicano no se visualiza. Empieza a visualizarse en el fútbol profesional, en el fútbol mexicano. Vamos, ahí hay algunos visos. Y si en ese deporte, que tiene tantísimo dinero, apenas está apostando, en el básquetbol es prácticamente una desconexión, que es la creación de jugadores, las canteras de jugadores. Se tenía en esa posibilidad, en esa sinergia entre la universidad y las abejas en su inicio, esa gran posibilidad de crear un semillero. Un semillero que te sustanciara precisamente la venta de jugadores e incluso es una visión que ni siquiera la propia liga y la Asociación Deportiva Mexicana de Básquetbol, la de MEBA, ha visualizado que es el capitalizarse con base en la creación de jugadores, en la producción. Lechugueros intentó por ahí hacer una escuela infantil que muy poco pudo tener de promoción. Era muy intermitente en su procedimiento. Lograron por ahí, a lo mejor, tener ahí un par de valores en su etapa final, pero que no le voy a cuajar. Las abejas de Guanajuato tuvieron esa oportunidad y no se aprovechó. No se aprovechó porque pensaron que era un proyecto que iba a tener una sustancia económica prácticamente natural. Poco a poco se fue desarmando. Fueron perdiendo patrocinadores importantes, incluso por ahí un diario de circulación estatal. La Universidad de Guanajuato, mejor, prefirió retirarse porque no veía un proceso ascendente. Llegó por ahí un señor de Coahuila. Un empresario que se llamaba Secundino Parra. Secundino Parra. Luego vino otro, Villarreal, que es el único empresario que se caracterizó por perder en lugar de ganar dinero. Y eso afectó a las abejas impresionantemente. Sí, Alejandro Marcóquio ha tenido una apuesta importante, una apuesta interesante para recobrar estas abejas y ahora se ve obligado a buscar dónde jugar. Yo creo que son penurias que no debería de tener un equipo que se precie, primero de ser profesional y después de estar en una liga nacional. Lo comparábamos con el fútbol, Javier. Yo creo que son universos realmente distantes. Se podrían hablar de mundos paralelos porque estamos en la misma realidad temporal, si lo quieres ver así. Pero son universos completamente distintos. Un equipo de fútbol pocas veces, aunque existen ejemplos, pocas veces se van a quedar sin apoyos, sin patrocinios millonarios, en otro tipo de deportes. En este caso el básquetbol se sufre. Me imagino como no podemos llegar a tener una idea para tener este tipo de apoyos. Muchas veces lo vemos reflejado en atrasos en los pagos, que yo creo que es el problema más frecuente del básquetbol mexicano. Equipos que incluso tienen que pagar su propia indumentaria para jugar porque no encontraron un patrocinador. Ya no encontrar ese tipo de apoyos creo que nos evidencian mucho de la realidad del básquetbol mexicano. Mis aplausos también para los 12 guerreros. La selección nacional de baloncesto que ha puesto al equipo mexicano, al menos en televisión nacional, todos yo creo que lo vimos en el preolímpico, pero es el esfuerzo de unos cuantos todavía. Eso se tendría que capitalizar en proyectos como este, que nuevamente las abejas van a tener la posibilidad de encabezar. Es un inicio prácticamente desde cero. Sí viene una estructura sólida, administrativamente destacable, si lo quieres ver así, pero es un proyecto que tiene que empezar desde cero, desde ganarse la afición otra vez. Y como lo dice Luis Omano, con los resultados de la mano, si no, absolutamente nada va a cojar. A ver qué esperar todavía. Pues, por supuesto, la semana pasada platicamos con el alcalde en una entrevista, nos señalaba que sí ya tenía entendido que las negociaciones entre Alejandro Marcoquio directamente con el patronato de la feria para el uso del domo habían llegado a buenos términos, pero que prefería esperar a que fuera el propio Alejandro Marcoquio quien confirmara esta situación. Platicando con Gabriel Pérez Navarro, quien es presidente del patronato de la feria de León, comentaba que sí se han hecho estas negociaciones, pero que, bueno, todavía no se está en posibilidades de decir que abejas de Guanajuato sí van a jugar en el domo de la feria. Se está viendo la posibilidad. Bueno, conocemos que por lo regular este tipo de discursos afirman a que siempre se va a buscar la manera necesaria para que todo puede llegar a buen término. Y en este caso que haya básquetbol profesional en León. Habrá que esperar, pero insisto, realmente ya la llegada de las abejas de Guanajuato luce inminente. Y, bueno, pues, sin duda alguna, esto, al final de cuentas, la gran beneficiada va a ser la afición de León, que, bueno, pues, se quedó un año sin básquetbol profesional. Ahora, bueno, pues, a lo mejor no van a tener al equipo que quisieran, pero me parece que, pues, provechoso tener básquetbol. Y, bueno, insisto, de a poco será, seguramente se irán ganando, el equipo se irá ganando a la afición. Así que, bueno, pues, será cuestión de tiempo para que, bueno, pues, ver cómo, pues, cómo responde esta posición, o no de la llegada de las abejas a la ciudad, ¿no? Y que justamente la gente ya pedía mucho, Luis Omar, la posibilidad, no específicamente del básquetbol, pero sí de un directorio de opciones distintas, alternativas para ver deporte profesional, sobre todo, y lo tendríamos que ligar demasiado con el paso reciente del Club León, que no ha sido para nada bueno. La gente, pues, simple y sencillamente deja de ir al estadio y se queda sin posibilidad de ver algún otro deporte profesional. En el pasado recuerdo aquellos partidos donde los lechugueros jugaban antes que León, el mismo sábado, muy buenas entradas en el domo de la feria porque la afición salía de un escenario y se metía al otro, ¿no? Había alternativas. Yo creo que ahorita esa es una posibilidad que bien debe de aprovechar el equipo de las abejas de Guanajuato cuando llega a la ciudad, pues, explotar todo ese público que también estuvo esperando la posibilidad de tener básquetbol otra vez. Y ver las posibilidades, ¿no? Porque se habla de que abejas jugaría viernes y domingo, no se empalmaría con los partidos del sábado en León, pero, bueno, pues, tal vez, incluso siendo, tomando en cuenta las cuestiones sociales, pues, por supuesto, la posibilidad de que tengan el espectáculo, ¿no? Saliendo, a lo mejor van los amigos, ¿no? Y, bueno, el sábado teniendo otra posibilidad con León y el domingo ya un poco más en familia, ¿no? Los partidos serían en la tarde, por ahí de las 4 o 5 de la tarde. Así que, bueno, también esta posibilidad para que, a lo mejor si no vas el viernes, vas el sábado al fútbol, el domingo al básquetbol o viernes y sábado y, sin duda alguna, es una gran opción para la sociedad leonesa, que también hay que esperar porque, bueno, están pendientes, pues, dentro de este plan que se tenía tanto de Comude como del municipio, pues, de que en 2017 hubiera profesionalismo en León en cuatro deportes. Por supuesto, el fútbol, que sabemos que es autosustentable, la solidificación, en este caso, del básquetbol y también del voleibol, en el caso del equipo de Virtus, y también el plan del regreso del béisbol con los bravos de Nuevo León, apoyados también, por supuesto, con el equipo de aceleros de Monclova. Habrá que esperar, por lo pronto parece que el básquetbol va tomando forma, pero, bueno, pues, están esas opciones de ver si en 2017 tenemos cuatro deportes profesionales en la ciudad. Ojo, que sería importante, una cuestión importantísima, que no estén ligados y que no estén colgados directamente del presupuesto público. Eso es importantísimo porque son proyectos que se acaban, que tienen fecha de caducidad junto con los gobiernos. Yo creo que es la parte importante. Si Comude va a entrar al proyecto, que entre desde la perspectiva de la creación de talentos, desde las escuelas de formación. ¿Qué las tiene? Vamos a enlazarlas, vamos a crear esos puentes, pero el presupuesto público sería la medida más populista, fácil y perecedera, podría decirlo así, de sustentar equipos profesionales. Solo el tiempo no lo dirá y ahí tendremos la respuesta de ver cómo le va a este tipo de proyectos y en este caso, por supuesto, hablando también del básquetbol en la ciudad. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Zona de Cual.